En un avance de un 80% va la obra del Sacúdete al Parque que se está realizando en la Ciudad Madre. Según el mandatario del municipio, entre junio y julio se estaría realizando la inauguración de esta. En la Ciudad Madre se está realizando la construcción del Sacúdete al Parque, un lugar de esparcimiento deportivo y cultural para la comunidad santafereña. Hoy, esta obra va en un 80% de avance. El Sacúdete fue una gestión ante el gobierno nacional anterior del presidente Iván Duque por valor de 1.500 millones de pesos. Está en un avance de un 80%. Está construido en el barrio San Judas. Lo que hicimos fue sobre la placa polideportiva de cemento construir un espacio para la salud, para la cultura y para el deporte con una cancha de fútbol 6 en cancha sintética, parque infantil y gimnasio. Teatro aire libre con graderías y espacios obviamente para el goce y disfrute de la comunidad. Esa obra va en un 80% y esperamos en junio o julio estarla inaugurando. Desde la Junta de Acción Comunal del Barrio San Judas, lugar donde se está construyendo la obra, nos contaron un poco sobre los beneficios que este proyecto les aporta tanto al barrio como al municipio. Un proyecto que nos va a traer gran beneficio a nuestro barrio y a nuestra comunidad de Santa Fe de Antioquia en lo recreativo y deportivo. Un proyecto donde todos podremos compartir. Un proyecto que nos va a traer gran beneficio a nuestro barrio y a toda nuestra comunidad de Santa Fe de Antioquia. Un espacio donde todos podremos compartir para el mejoramiento de vida de nuestro barrio y nuestra población. Donde nuestras familias en este espacio podrán encontrar recreación y deporte. Este proyecto tuvo un costo de 1.500 millones de pesos y se espera sea entregado entre los meses de junio y julio del año 2023.